Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Mario. Buenas noches. Y aprovecho de una vez para ti todo y todo. Muy feliz Navidad, con mucho cariño. Muchas gracias, Mauricio. Igual, ya sabes, con el respeto y el cariño de siempre. Y sobre todo, gracias por abrir este pequeño espacio para platicar con nosotros. Mauricio, un par de temas que platicar contigo. El primero es evidente. Se dio hace unos días un tema de seguridad que fue muy notorio y público. Una ejecución allí en San Pedro Garza García. ¿Qué información nos puedes compartir de esto, Mauricio? Mira, primero decirte que en octubre y noviembre no hubo ninguna. Creo que es el único municipio que lo puede presumir. Obtuvimos este incidente ahora en diciembre. Pero, bueno, nomás te reitero, es el municipio muy por lejos más seguro de, por supuesto, de Nuevo León y de México. Y además, con mucho menos índices delictivos que cualquier otro municipio. Y eso son estadísticas. Pero, bueno, lo que pasó el lunes, que a mí me dejó muy extrañado por muchas razones. Primero, pues el automóvil no era de aquí. Obviamente es una persona que citaron ahí para ejecutarlo. Y, pues, nosotros tenemos todos los sistemas de inteligencia, pues, bastante medido donde era cada quien. Y resultó que el día de la ejecución, los policías que cubrían ese sector, pues, no estaban ni a un kilómetro y medio de ahí. Y eso también, pues, digo, obviamente se hizo una investigación nuestra. Y lo que nos llevó es de que, pues, estaban haciendo mentiras, de que ellos decían que habían ido a un taller a arreglar las balatas de la patrulla. Y la realidad no es cierto. El taller lo desmintió. Entonces, para hacer este cuento largo, lo denunciamos hasta la Fiscalía. Y hoy en la mañana, pues, los despedimos. Y además, lo que tampoco me gusta, porque uno de ellos lo puso Miguel en agosto. Bueno, este, carajo, ¿por qué dos meses? Y a mí a esos niños que tenía ahí graduados de su academia, que además ni siquiera son de Nuevo León, hombre. Ni uno de su último grupo es de Nuevo León. Yo no sé, creo que los enteros tampoco. Pero el último yo pregunté, pues, andaba ahí. Entonces, pues, dices, Chihuahua, yo no sé, no me gusta, Mario. Y le trataban de echar la culpa a un cárter, que por lo que entendemos, pues, tampoco es correcto. O sea, porque el ejecutado aparece, después de la ejecución, con un cartelón con las letras CDN. Sí, pero la información que tenemos que es falsa. O sea, no es correcta. Y yo creo que lo que lo asesinaron, pues, le querían echar la culpa a alguien, ¿no? Para que no los buscaran a ellos. Ya tenemos bastante información de quiénes lo ejecutaron, su nombre y una mujer. Y también ya le pasamos los datos a la Fiscalía. Entonces, pues, mira, el sistema de inteligencia está trabajando. No vamos a intervenir para nada, porque no nos corresponde la investigación que haga la Fiscalía. Pero tienen la denuncia tanto de los dos policías que les pedimos hoy, como de los que, presuntamente, lo puedan haber ejecutado. Entonces, era el reporte que yo te había escuchado también, junto con tu Secretario de Seguridades, que dos policías que siempre patrullan ese sector, ese día no estaban ahí en su sector. Exacto. Pero coincidentemente, y esos son los que investigaron, y uno de ellos entró apenas ahora en agosto con Miguel Treviño. ¿Así es? Y el otro en junio. Ah. Sus favoritos cadetes, o no sé cómo les llaman, que yo siempre lo he criticado. Ahorita es gente de Nuevo León. Pues no tiene ningún compromiso, hombre. Y además, la policía de San Pedro ha estado infiltrada por organizaciones criminales, que no te quepa la menor duda. Y hemos despedido como a 30, y ahí vamos. Seguimos blindando a San Pedro, aunque muchos me quieran cuestionar el tema, porque no lo entienden, no bien. Oye, entonces, ¿no era un tema como de, ahí te va un aviso, Mauricio, queremos tomar la plaza, o ese tipo de cosas? Pues mira, Mario, es que puedes pensar muchas cosas. Afortunadamente, ahora con Curi, que tenemos que hacer un servicio, pues le entienden muy bien, hombre, estos temas. Y además, yo tengo una barbaridad de inteligencia, que creo que soy el único municipio de México que la tiene. Pero bueno, ahí vamos. Y bueno, pues esta información que te doy, pues hoy hace tres, cuatro días del triste evento, pero, pues como que ahí vamos, y vamos bastante bien informados de lo que lo estamos armando de qué pasó. Obviamente, te insisto, no creo que sea un cárter. No porque no esté en presencia con la policía. Porque creo que en este caso le están echando la culpa simplemente por escudarse en un acto ilícito que alguien cometió y no quieren aceptar, no quieren que se investigue así. Ya. Y sobre la víctima, ¿se tiene ya información de quién era o a qué se dedicaba? Pues no, Mario, mira, es una investigación amplia que se va a hacer. Y a mí no me gusta adelantar, pero es mucha información que no te checa. O sea, porque qué curioso que lo citaran a ese lugar para matarlo. Pues lo pueden haber citado en Guadalupe, en San Nicolás, en Santa Catarina. ¿Por qué lo citaron ahí? ¿Y en San Pedro? Porque no es que haya ido pasando en la tronara. O sea, obviamente lo citaron a ese lugar para matarlo. En San Pedro, en ese lugar. Entonces, pues hay muchas cosas que tienen cola que estoy averiguando. Pues la mala intención de los que hayan sido para presentar así el incidente. Mauricio, al día siguiente o a los dos días hubo otra ejecución, no en San Pedro, pero muy cerquita de los límites de San Pedro, aquí sobre Lázaro Cárdenas y Rionazas en La Boquilla, por ahí por esos rumbos. Ese no tendrá... Sé que territorialmente no está en San Pedro, pero ¿tu inteligencia no indica si tiene alguna liga o tiene que ver con San Pedro? No, mire Mario, es que ya me da risa porque hoy hice una conferencia en prensa y me dice unos reporteros, oiga, pero el carro está apuntado que iba a rumbo a San Pedro. Y oiga, pues no la vi en San Pedro. Yo decía, vamos a ver, uno de San Nicolás que venía rumbo a San Pedro y uno de Guadalupe que venía rumbo a San Pedro. ¿Están o no están los hechos de San Pedro? Si no lo estoy fregando. Y este decía que porque iba para San Pedro, por eso estaba relacionado. No, me decía... Más que por donde apuntaba era porque fue un día después del otro, ¿no? En San Pedro, Mario, pero ya discúlpate. No, por eso pregunto si tu inteligencia tenía claro que no hay relación de uno con otro. Es increíble, no resulta que uno es Santa Catarina y que viene la avenida rumbo a San Pedro. Oiga, es que iba rumbo a San Pedro. Y lo mataron a Santa Catarina, lo mataron a San Pedro. Y bueno, no era la verdad, ejecutados en otros municipios metropolitanos son cosa de casi todos los días. Ese es un problema que va a cargar San Pedro o cualquier entidad que sea extremadamente segura que cuando se da un incidente, pues llama mucho la atención. No, bueno, no más llama la atención. Hay mucha gente que le encanta fastidiarnos, empezando por medios de comunicación. Pero bueno, yo más te digo, hoy estuve con el ejército en la séptima zona y muy, pero muy por lejos, San Pedro es el que tiene menor índice de delitos por 100.000 habitantes, de todo Nuevo López. Es muy por lejos el municipio más seguro. Es muy por lejos el municipio con mejor blindaje. Y luego igual me lo cuestionan. Oye, pues que decías, pues es que tampoco lo entienden o son ganas de fastidiar. Porque te digo, el blindaje es un concepto que yo lo inventé hace 15 años. Que decir, pues tienes que tratar de blindar el municipio. Y esto es algo dinámico que hay que ponerle año por año, ponerle lana y recursos. Si no, como no es un tema de seguridad. Entonces yo cuando hablé de blindaje, he decidido, oye, pues métele lana. Y ahorita seguimos igual. Quiero hacer arreglar el C4, hacer un nuevo C2, una comandancia. Pues ahí vamos, ahí vamos. Estamos limpiando, curando la policía. Todo eso es pro seguir blindando a San Pedro. Y cuando yo termine, pues el siguiente alcalde que le siga con los temas de blindar a San Pedro. Entonces pues es muy desagradable, ¿no? Que alguien te quiera decir, ya no está blindado. El blindaje perfecto es una utopía. Mira, lo que yo estoy hablando es un concepto de meterle lana para tener unas mejores instalaciones, para cuidarte en temas de seguridad. Pues mira, es muy claro para nosotros. Cuando el alcalde, si el alcalde está tranquilo, pues los demás estamos tranquilos. ¿Estás tranquilo, Mauricio? Mario, en 65 días que llevo de alcalde, hay un muerto que hay muy raras cosas que están atrás, que lo vamos a averiguar, pero está súper tranquilo en San Pedro, es obvio. Mauricio, entonces, nada más para cerrar este tema ya de seguridad, porque quiero platicar contigo un poquito del presupuesto. ¿Estás investigando, esto indica que estás investigando a los policías de nuevo? ¿Estás buscando los archivos, el nivel de confianza de todos ellos? Claro, de hecho ya se despidieron a 30. Y lo que siempre yo dije, ¿no? O sea, que la policía de San Pedro, pues más probablemente estaba infiltrada, y que yo no creía en la política de Miguel, además, equivocadísima, porque contrataba a los cadetes, y cuando terminaba de capacitarlos, les hacían las pruebas de confianza. Entonces, si reprobaban, podían estar capacitados, y no los podían meter a la administración o a la policía. Pues digo, las cosas, primero, hazles las pruebas de pocas y luego capacítalos. Bueno, Miguel lo hizo al revés, pero bueno. Además, ninguno de la última generación, y creo que las pasadas tampoco, ninguno era de Nuevo León. Pues cómo, Mauricio, eso no. A mí eso es absolutamente incorrecto. Pero bueno, tranquilo. Mauricio, tema del presupuesto, porque estamos en el momento clave del tema de discusiones de presupuestos y todo, ¿te fue bien con el Congreso del Estado? ¿Te aprobaron ajustes o aumentos al catastro ahí en San Pedro? Sí, bueno, mira, de hecho había evaluaciones del metro cuadrado de hace más o menos 20 años, no se habían actualizado. Y luego había un rezago muy, muy grande, Mario, sobre todo en el desarrollo de Valle Oriente, en los grandes edificios de apartamentos, que yo te puedo decir, conozco el tema, de que un apartamento de 2 millones de dólares, la tasa de Nuevo León es 2 al millar. O sea, ese apartamento debería de pagar 40 mil precios de prediales, cualquier apartamento que valga 2 millones de dólares. Y en el caso que teníamos pagaban 2 mil pesos. Es lo que paga cualquier persona ahí en el caso, cualquier casita, por más modesta que fuera. Entonces, pues sí había que actualizar, básicamente, para ese tipo de condominios que valen una fortuna y no pagaban prediales. O sea, era simplemente meterlos a una razonabilidad comparativa con lo que estaba pasando con el resto de propiedades del municipio. ¿El ajuste del catástrofe, entonces, está dirigido básicamente a ese tipo de propiedades o el resto de las casas y comercios también van a tener incrementos? Hay dos, pero uno, como te digo, creo que desde hace 20 años, el cuánto cuesta construir un metro cuadrado. Ese se actualizó. Porque también, pues, ya hay partes de valores de cuánto vale un metro cuadrado. Y el otro era sobre todos los condominios verticales, que, pues, la realidad, muchísimos de los que están en la zona de Bahía Oriente, te digo, los de dos millones de dólares pagaban dos mil pesos. Una veinteava parte de lo que había estado pagando. Y además, cuarenta mil pesos para esos tipos de condominios, pues, tampoco es nada al año. Pero bueno, te digo, esa fue la intención del ajuste. Y además, una persona o una familia que vive en un departamento de dos millones de dólares, que no son uno ni dos en San Pedro, son bastantes, son cuarenta millones de pesos, pues, siguen consumiendo servicios de policía, de alumbrado, de basura, igual que el que vive en una casa más modesta, igualito. Mira, por eso ahí sí le gusta, pero te voy a comentar una cosa. No conozco un solo dueño, los cuales me incluyo, porque tengo cosas por ahí, de que haya revelado. Bueno, entonces, pues, como que algo de razón nos asistía, ¿no? Para hacer este... Adecuación, hombre. Claro. No es un concepto de incremento eso. Pues, adecuar cosas porque se basaba... Te voy a decir lo que pasaba. Es que se basaba por el terreno, no por la construcción. Entonces, algún terreno, bueno, ¿cuánto paga el predial del terreno? Y lo dividían entre todos los departamentos. No, pues, no era nada. Oye, pues, ponle valor a cada departamento. No, como son condominios, entonces, pues, te lo repartían por el valor de la tierra o nos ponían una frega brutal al municipio, hombre. Entonces, nada más porque no entendí bien esto, Mauricio, y es asunto mío. El resto de las propiedades también van a tener ajustes. O sea, las casas normales y los comercios normales. Las propiedades generales en Saperro también van a tener ajustes. Mira, no quiero responderte porque no quisiera equivocarme. Como te digo, las intenciones del ajuste catastral son las que te digo. Ok. Y posiblemente, si hay en cualquier propiedad, fue por los valores del método de construcción que estaban 20 años sin ajustar. ¿A qué le vas a destinar todo este dinero extra que estás considerando? Pues, mira, el proyecto ahorita de egresos del municipio de 2025 es más o menos de 4.800 millones. Y ahorita traemos proyectos como de 15.000 millones. Yo, por cualquier lado, es súper bienvenida. O sea, me sobran proyectos en que gastar. Bien, muy bien. Mauricio, finalmente, te escuché hace unos días hablar de los seguros, de los bienes que están dentro de la milarca del museo. ¿Me quieres platicar algo sobre esto? Mira, básicamente yo creo que hubo una imprudencia del exalcalde Miguel Treviño porque mi familia y un servidor le regalamos todos los techos que tienen un valor muy importante. Y luego, cuando ya se hace el convenio con el Estado de que al final de cuentas operen esto, como que nadie se preocupó por el acervo cultural, o sea, o los techos o lo que fuera. Entonces, la realidad es que pusieron un valor ahí que no hay ninguna mala fe de nadie. Yo creo que sí hay una omisión por parte del alcalde Miguel Treviño de decir, oiga, pues aseguren los techos que son propiedad del municipio. Entonces, yo creo que estaba peleando, pues es un proyecto que creo que a 40 años el préstamo que obviamente no va a estar vivo. Y lo que queremos es que si ahora va a haber un percance, pues que el municipio reciba el beneficio de ese percance. O sea, no yo ni mi familia, o sea, pues los techos yo se los regalé al municipio. No son de la familia, son del municipio. Pero eso no quiere decir que no se vayan a asegurar y que nadie se preocupe por ellos, o yo sí estoy preocupado. Y obviamente, pues hay muy poca gente que sí se preocupa por el patrimonio. Entonces, pues estaba la intención, ¿no? Y el Estado está muy de acuerdo, por eso te digo, yo creo que fue más una... Nadie le puso atención al tema, nadie tenía muy claros los avalúos. De hecho, ahorita estamos mandando hacer un avalúo que me pidió el gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura Melisura. Y yo entiendo que hay muy buena voluntad de ajustar todo esto. ¿Y quién es el beneficiario? El municipio de San Pedro, Garza García. Es un tema de ajustar la cobertura de la póliza, eso es lo que... Sí, pero te digo, pues en favor del municipio. Nada más, o sea, como que el municipio, si se llegara a perder, pero ese patrimonio cultural, el municipio no recibía nada. ¿Cómo, Mauricio? Oye, Mauricio, ¿y si es incalculable todo lo que hay en la milarca? ¿Y cómo se calcula una póliza de ese nivel? ¿Por qué valor? Mira, te voy a decir en serio, y es algo que voy a tener que ver con el Estado. Porque un amigo mío que le entiende estas cosas, es muy difícil que digas, oye, se cargó la fregada a los cuatro techos al mismo tiempo. Eso nunca pasa. O sea, o de repente se fastidia uno, se daña uno. Entonces, yo creo que esos seguros hay que verlos, o también tratando de ayudar a que no tenga una póliza, un costo muy alto en la póliza para el Estado. Por decir que lo divides en cuatro. Entonces decir, bueno, si hay un daño en un techo, la póliza aplica para cualquiera de los techos. Pero no aplica para los cuatro techos, aplica para uno de los cuatro. ¿Sí me explico o no? Correcto. Sí, perfectamente bien. Perfectamente bien. Muy bien. Entonces esa es la idea. Entonces, pues bajas, por decirte el seguro, pues a una cuarta parte. Este, no, no, la... Los dos ahorita me acaban de dar un avalúo de los edificios. Pues no sé, un avalúo que yo no sabía ni que existía. Está como... Y están bajos. Por ejemplo, ahorita el edificio está en 130 millones en la construcción del edificio. No están asegurados así. Entonces, pues digo, esa es la intención, Mario, de que tengan una realidad los seguros y de que el beneficiario de ellos posee el municipio, que es el propietario. Es el propietario de los edificios y el propietario de los techos y el propietario de los arcos góticos. O sea, eso ya es patrimonio del municipio. Por lo tanto, hay que proteger el patrimonio, responsablemente proteger el patrimonio del municipio, del gobierno municipal. Por lo tanto, de los sanpetrinos, sanpetrinas también. Mauricio, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por este espacio. Gracias por aclarar que las cosas sigan bien. Si no te veo, pues un abrazo para ti y que la pases muy bien en esta Navidad. Espero que ya nos salga en otro rollo, tía. Si no, feliz Navidad. Y si no, pues nos vemos en estos días con alguna otra bronca que salga por ahí. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García.